Hola, soy Marimar Vega y yo Efra Martínez y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde quedar es hasta bien visto. Suscríbanse y estamos en vivo. Hola, estamos aquí. Buenas noches. Bienvenidos a todos a una terapia más desde el rincón en vivo con Efraín. Bien, ¿cómo andan? ¿Estamos listos para ver qué preguntamos hoy, de qué platicamos, sobre qué reflexionamos? El live que hicimos la vez pasada estuvo muy padre. Muchísima gente nos escribió para decir que lo habían disfrutado mucho. Hasta los que no pudieron estar en vivo después pudieron tener la oportunidad de escucharlo, porque ahí está grabado. Pero hay mucha gente que quiere preguntar. Entonces, los que quieren preguntar, este es el momento. Y podemos regar un poco el chisme también, porque hay gente, por ejemplo, que puede creer que lo estamos haciendo desde otra plataforma, desde otra red social. Y estamos en YouTube. Entonces hay que avisarle a la gente para que venga a YouTube y aprovechemos estos 45 minutos que acabamos de empezar. ¿Ya empezaron las preguntas? Ya empecé. Voy a empezar a leer. Mira, desde Argentina. Hoy me está dejando mi esposo después de 17 años. ¿Cómo superarlo? Qué duro. Qué duro, porque siempre va a doler las rupturas cuando hay historias. Pero hay cosas que son urgentes y cosas que son importantes. En este momento es lo urgente, porque es el impacto inicial, el impacto de lo que acaba de suceder. Y nuestra cabeza va a hacer que nos parezca inconcebible, inaceptable, increíble. Porque en este momento lo que hay que hacer es rodearse de gente que sea valiosa y que te dé contención. En este momento lo que hay que hacer es tratar de cuidar el cuerpo, tratar de no consumir alcohol, tratar de organizarte de tal manera que las consecuencias y los impulsos inmediatos de lo que está pasando no agraven las cosas. Hay que dejar que esto se decante un poco, porque está pasando hoy. No llevas una semana ni un mes. Está pasando es hoy. Rodéate de gente que te puede sostener. Después ya habrá que ver cómo superarlo o qué es lo importante. Pero el impacto inicial es en este momento. Cuídate mucho. Sí. Hola. Hola. Gracias, Tatiana. Efraín, llevo año y medio con una persona que no me da mi lugar solo para ya sabes qué. Mi pregunta es ¿por qué no puedo dejarlo? Ok, se refiere a, supongo que solamente para tener relaciones sexuales. Claro, claro, es posible. Mira, no siempre hay una respuesta generalizable para todo el mundo acerca de cómo se engancha uno de alguien en donde uno sabe que no hay futuro o que no hay nada más o que no va por la línea de lo que uno quiere y uno sigue ahí enganchado y uno no entiende racionalmente por qué sucede. Y es que hay que entenderlo es estomacalmente. Hay formas de apego que lo enganchan a uno de maneras incomprensibles. A veces porque tiene uno la necesidad de ser suficiente y no logra soportar que alguien no te dé el lugar o no te dé el espacio o no te dé lo que tú sueñas porque en el fondo sientes que es como si te faltara algo para ser digna de eso. Y entonces uno trata de seguir y seguir y seguir a ver si uno se siente suficiente. Otras veces no es por eso. Otras veces es porque uno no soporta la sensación de desamor y uno quiere alcanzar el amor. Y entonces uno insiste y perdura a ver si logra alcanzar eso. Otras veces en realidad es porque no soportas el rechazo y saber que eso no tiene futuro o no tiene alcance, pues te arde, te duele y tú quieres buscar aprobación y quieres postergar el conflicto de la ruptura. O sea, no hay una única razón, pero si te conoces más y puedes detectar qué es lo que te duele, qué es lo que hace sensible y que te motiva a buscar un medicamento, por decirlo ahí, en esa persona, como si la persona fuera una pastilla para aliviar algo, seguramente encontrarás la razón de por qué, aunque sabes que no, sigues ahí. Sí, sí, sí. Y a veces toma mucho tiempo. Yo me tardé como dos años y exactamente eso. Cuando vi eso, ahí fue que. Y dos años es un lujo. Hay gente que se demora toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en la segunda temporada, porque ya hemos grabado varios episodios para ustedes de la segunda temporada, vamos a hablar mucho del amor porque así se dio, pero hablamos mucho de eso para que estén por ahí preparados. Karen, ¿qué hacer para reconciliarte con tu cuerpo, amarte y sentirte más atractivo? Todo un camino, todo un camino. Échale ojo al perfil de cuerpo presente, que es un perfil en Instagram nuestro, somos cuerpo presente. Y mucho de lo que hacemos ahí es plantearle a las personas que hay que trabajar un montón de creencias que socialmente nos hacen muchísimo daño. En torno a cuál es el prototipo de belleza, en torno a quién es digno de amor y quién no es digno de amor según el cuerpo que tiene, en torno a las cosas que hay que hacer para lograr la aceptación. Y te metes en un rollo ternaz de alimentación, de qué comer, qué no comer, qué restrinjo, qué no restrinjo. Y empiezas a desconectarte del cuerpo e intuitivamente ya no sabes qué es lo que realmente tu cuerpo necesita comer. Intuitivamente ya no puedes leer qué es lo que puede afectar tu cuerpo porque terminas desconectándote. Y ya estando ahí, pues no disfrutas la vida y no disfrutas las cosas que hay porque no eres dueña de tu cuerpo. Incluso hay gente que cuando respira no alcanza a llenar con su respiración todo el cuerpo como si uno se pudiera apropiar. Bailar, bailar, masajear, hacer ejercicios o prácticas de yoga en donde puedas hacer posturas invertidas o posturas de expansión. El cuerpo es el espacio que uno tiene en la vida. Aprender a ocupar toda la cama, no ese pedacito ahí en una esquinita, sino toda la cama. Aprender a expandirse de tal forma que uno pueda adueñarse de lo que hay en el cuerpo. Darse regalitos en términos de cuidarse la piel, en términos de ir a una sala en donde te consientan. Darse los premios que requieras. Y por supuesto, rodearte de personas que te permitan un espacio de valoración. Si estás rodeada de amigas y amigos que solo te miran para criticarte. Que su primer saludo cuando uno llega a visitar las tías es, estás como gruesita, ¿no? ¿Cómo estás? Hay que cortar con todo eso. Porque uno a veces crece en pequeñas culturas en donde la mirada hace que de entrada ya te sientas fea o ya te sientas mal. Y hay que cortar con este tipo de cosas si uno quiere evolucionar. Por lo menos temporalmente, mientras sacas músculo. Y los hábitos, ¿no? En el episodio que viene, el domingo, el de Bárbara, hablamos mucho de eso. Los pequeños hábitos chiquitos que tú puedes hacer para ti que te van a hacer sentir mejor. Es un episodio súper bonito. Súper bonito acerca de cómo uno debe dejar de intoxicarse en la vida. Y todo tiene que ver desde el amor. O sea, cómo amarse a uno y de ahí para afuera. Astrid, hola, por favor, hablen sobre la herida de la insuficiencia. Uy, aquí nos ha salido a muchos. Me suena conocida esa herida. Es la TN y yo la tengo. Aquí todos somos insuficientes en rehabilitación. Exacto. Mucha gente que se siente aquí en el rincón le sale la insuficiencia. Y es que sabes, yo creo que socialmente, o sea, socialmente, estamos muy presionados a la excelencia, a la calidad, a la perfección. Y por eso es tan común que esa herida exista socialmente. Lo hablábamos en el episodio de Alberto, ¿te acuerdas? Sí. Siempre todos queremos más. Y más ahora con las redes sociales y con lo rápido que va todo. Yo creo que esa herida cada vez está más grande. Mira, te la resumo de esta forma. Por las razones que sean, ¿no? Por las razones que sean. No importa si fueron las relaciones con tus papás, la sociedad de excelencia en la que creciste, el tipo de escuela hipermarcada con temas de valores y juicios, etc. No importa. El caso es que a la edad que uno tiene puede tener ese dolorcito ahí vivo. Y ese dolorcito hace que uno se la pase toda la vida persiguiendo cómo alcanzar la suficiencia. Y en ese perseguir cómo alcanzar la suficiencia, trabajas de más, te sobresfuerzas, te multicriticas, te sobreexiges y no logras llenar ese vacío. Así alcanzas los máximos niveles. Sigues sintiendo que te faltan 20 centavos para el dólar. Uno no puede llenar el ser desde el hacer. El hacer ayuda y suma porque te permite reconocer que eres capaz y que tienes ciertos logros. Pero uno no puede llenar el ser desde el hacer. El ser es algo que tiene que ver con que se vale que seas quien eres. Se vale no estar al 100. Se vale equivocarse. Se vale que no seas la número uno. ¿Por qué tienes que ser la número uno? O porque tienes que ser la más hermosa, o la más perfecta, o la más delgada, o la más inteligente. No tienes que. Pero además si tienes el dolor de la insuficiencia, aunque llegues a ser la más, no lo vas a ver. No lo sientes. Es una mentirota que uno se mete y se la pasa la vida corriendo detrás de eso a ver si lo alcanza. Y va pasando el tiempo y no se logra. Desmontarse de ahí es un tema, un trabajo que hay que hacer ya. Porque uno se lo contagia además a los hijos y se lo contagia a la pareja y a toda la gente que uno juzga. Así es que, a trabajar. Sí. Hola, Malvi. Mi mamá tiene Alzheimer. ¿Cómo manejo esta situación emocionalmente? Gracias. Uy, qué difícil. Qué difícil porque es ver a alguien que estaba y que pareciera ahora que por momentos no está. Alguien que era de cierta manera y que ahora es de la misma manera, pero por momentos no. Y como si dejara de ser quien era. Y eso es bastante confuso. Y además implica ciertos miedos, ciertas angustias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué riesgos se corren en casa? Hay grupos de apoyo para hijos que tienen padres que están en algún proceso de demencia, que tienen una enfermedad de Alzheimer y ahí encuentras que otras personas pueden brindarte un soporte porque han vivido por la misma experiencia. Hay que aceptar que la vida va pasando, que la vida va pasando y hay un proceso, a veces más temprano, a veces más tarde, de deterioro de ciertas funciones o enfermedades que aparecen y que uno no puede controlar y que son parte de la vida, por dolorosas que sean. Y es el momento de hacer el amor una práctica constante, a veces de devolverle a alguien lo que quizás hizo por uno durante mucho tiempo. A veces no lo hicieron y entonces de una forma más madura uno dice, aunque no lo hayas hecho conmigo, yo sí lo voy a hacer contigo. Y bueno, pues te genera aprendizajes tremendos. No es fácil, pero es lo que hay. Lunas, ¿se puede ser amigo de tu expareja? Yo no creo, mi expareja era muy complicada. Yo no te la recomiendo. No, mentiras, mentiras. Mentiras. ¿Tu expareja es tu o tu pareja ahora? Tu pareja es tu expareja. Usted no puede decir nada de eso. Mira. Pues depende. Exacto. Pregúntenle a Jero, pero pregúnteme a mí, pero pues quién es todo, depende. Mira, hay parejas de las que uno al final puede ser muy buen amigo. Claro que sí. Porque hubo un vínculo tan amable, tan sensato de esa gente que es toda sana y toda cuerda. Y a veces, a veces pasa y se dan esos tránsitos y el amor se transforma. A veces porque tienes hijos, a veces porque hay una historia súper bonita detrás y puede ser sencillamente que el amor se agotó por las razones que te dan y que la madurez lo permita. Pero otras veces se vale asumir el contacto cero porque hubo mucho daño, porque hubo cosas muy fuertes y porque te lastima demasiado o porque ya no te identificas, se te cayó un velo y tú dices, no quiero estar con alguien así después de tres, cuatro, cinco años. Ni de amigo, ni de nada. Ni de nada, ni de vecino, ni de nada. Y se vale. A veces juzgamos mucho a la gente que corta de manera radical y a veces se vale. Y no creo, digo, no sé, pero creo que también es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que al principio que uno termina una relación lo más sano para todos y tienes hijos es distinto, pero si no, sí es poner una distancia y un tiempo aparte. Mira, en el Rincón de los Herrores hay un capítulo, hay un episodio de un joven que le dicen el güero que estuvo casado con Marimar y ahí hay cosas súper bonitas. Hay que verlo. Y créanme que cuando nos separamos no éramos ni tan cueros ni tanto como dice Fren y fue una cuestión de tiempo. El tiempo ayuda. Y ahí está. Tatiana, ¿cómo callar la voz del otro y oír solo nuestra voz? Más cuando ese otro solo dice cosas negativas que hacen daño. Uy, yo no creo que sea tan fácil callar la voz del otro. Creo que es mucho más fácil dejar de creerle a esa voz. Porque el otro va a decir A, B y C. Y hay gente que no soporta que tú cambies o que tú progreses o que tú mejores. Porque si tú sales adelante, el otro se queda atrás. Hoy lo ponía un poco en el post de hoy, que a veces uno necesita que haya un malo en la película para sentirse uno el bueno. Y cuando este empieza a cambiar, el otro trata de, por favor, que esto no sea así, no sea así. A veces esa voz es la de la mamá, a veces la del papá, a veces la de un hermano. Entonces hay voces que uno no puede simplemente anular e irse, sino empezar a dejar de creer en esa voz y en lo que dice. Quizás a veces al principio hay que tomar distancia. Es posible, es posible. A mí me funciona, y a mucha gente con la que trabajo le funciona, empezar a actuar de una manera distinta. No solamente a pensarlo, porque uno a veces dice, es que yo quiero callar esta voz, yo quiero no creer esto que me digo, yo quiero quitar estas creencias. Y tiene lógica que se piense así. Sí, pero a veces es más fácil cambiar las creencias desde la conducta. Es decir, si tú caminas, literalmente, como alguien pequeñito que no vale, tu cuerpo lo entiende. Pero si tú caminas con pose de superhéroe, literalmente, y hablas con pose de superhéroe, y te comportas como si fueras un superhéroe, sin botarte la ventana ni volar, porque no puedes hacerlo, pero digo, metafóricamente hablando, también le envías un mensaje diferente al cuerpo. No quiero espoilear todo lo que va a pasar el domingo, en el episodio que viene, pero hay una parte donde explican, que yo les pregunto a Bárbara y a ti, a los dos, cómo a veces uno entiende las cosas, pero cómo bajas el amor propio, cómo bajas la seguridad, y justamente es eso, como el cuerpo lleva años acostumbrado a ser de una manera, tienes que cambiar esas cosas físicas también, para que se acostumbre también a lo otro. Que te puedas sentir distinto, para que te trates distinto. Y entonces cuando el otro te dice que eres pequeño, ya te has venido sintiendo grande, y ya pones en duda, ya dices, no es tan así, no es magia, o sea, no es que a la semana por caminar de cierta forma, no, 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 es un trabajo constante, constante hasta que logres darle la vuelta. Juanma, María Efraín, me cuesta manejar rencores y ansiedades con mi ex, y se transporta a toda mi vida, ¿cómo me equilibrio? Gracias. Mira, suena feo, porque está mal visto, pero a veces uno quiere que le vaya mal al otro. Suena horrible, pero a veces uno quiere que le vaya mal al otro. Es así, porque te hace sentir un ser como deplorable, de segunda categoría, por allá alguien inculto, inmaduro. Aunque no fue importante, ¿no? Así es, así es. Y te da rabia, por supuesto, y te pone tenso, y además te quitaron algún sueño, entonces te da rabia con el otro, te rompieron la foto que querías y te da rabia, te tumbaron la creencia de la familia o del amor, te golpeó el ego y te da rabia. Asumir la postura que el otro es un espejo, que te muestra ciertas sensibilidades tuyas, que hace que se te alboroten otras historias más viejas, abre un camino de aprendizaje tremendo. A veces uno le echa la culpa al otro, que se portó súper mal, y uno va a ver y tampoco es que se ha portado súper mal. Se equivocó, seguro. Se equivocó cinco veces, de pronto, de pronto. Pero quedarnos en cuánto se equivocó, o qué tan malo fue el otro, va a impedir que te mires. Así sea un ser de verdad, aquí uno dice, uy, no, pero es que, de verdad, es que es como un psicópata. Si te quedas acusando al otro, dejas de ver la oportunidad de aprendizaje que tienes. Hay que soltar la acusación para que te puedas mirar y evolucionar. Y en la parte más romántica, espiritual, como lo quieran ver, es un poco cierto que cuando uno suelta o perdona, y uno, esto de mándale amor, mándale amor, cuando lo que quieres es matarlo. Pero es cierto, cuando uno logra ya no estar enojado o tener rencor hacia esa persona, te das cuenta que está un poquito mucho más. Además, ¿qué haces viendo en Instagram? Si está más bonita, o si tiene éxito, o si salió. O sea, ¿cuánto va a perder? ¿Dos horas diarias? Esa energía hay que buscarla en el nuevo proyecto, en el nuevo proyecto. Qué difícil es ver. Carla, ¿cómo no repetir malos hábitos tóxicos de gritos, por ejemplo, con la crianza de mis hijos en la adolescencia? Bu, me cuesta mucho. Sí, sí, sí. Mira, igual que la pregunta anterior, los hijos son unos maestros tremendos. Y además están siendo educados en una forma pedagógica en las escuelas, que les permiten tener conciencia crítica y decirle a uno cosas que son terriblemente verdaderas, pero dolorosas. Hay que ver qué es el callito o el botón que te espichan. ¿Será que sientes que se te ponen arriba y no tienes autoridad? ¿Será que te sientes no valorada como mujer por todo lo que haces y entonces te lo pagan distinto? ¿Será que te sientes abandonada? ¿Qué es lo que te afloran estos jóvenes? ¿Qué es lo que te aflora esta pareja? ¿Qué es lo que te aflora? Para que puedas comprender dónde está esa sensibilidad. Claro que uno podría decir, estos jóvenes de ahora no agradecen. O estas personas, claro, de pronto todo eso es cierto. Pero si te quedas de verdad mirando al otro, no vas a poder aprender nada. Y a veces en realidad no es que no te quieran porque ahora me pasó con mi hijo, que lo llamo y me dice, chao, y me cuelga. Y yo le marco de nuevo y le digo, pero ¿por qué me cuelgas? Me dice, pa, porque necesito entrar al baño. Ya, o sea, no era un tema personal, era un tema biológico. Necesitaba entrar al baño y no pasa nada. Pero si tengo una alta sensibilidad al rechazo, me colgó, no me ama. No. Toma distancia, mira qué es lo que te duele, aprende que ese dolor es tuyo, que quizás te acompañe desde niña o desde adolescente y empieza a trabajarlo. Porque si te lo alborota un hijo, te lo alborotará después un jefe, te lo alborotará después un compañero de trabajo, te lo alborotará un empleado. Son maestricos. Y por ejemplo, no, no, te doy ni idea. Obviamente no soy mamá. La chata afortunadamente no me grita. Todavía. Pero así puntualmente sí, porque supongo que la adolescencia es muy difícil, ¿no? Yo recuerdo en el momento en que lo gritaba mi mamá o mi hermana gritaba mi mamá. O sea, así, si hay gritos, hay violencia de la adolescente hacia el padre. ¿Qué? Yo creo que los adolescentes hacen lo que hacen porque pueden. Es decir, es decir... Pero ponértela tú por tú, pues no va a ser la solución. No, 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 porque lo que uno tiene que preguntarse es qué es lo que le pasa a este adolescente para que en su sensibilidad sienta que tú como mamá lo estás pisoteando o lo estás atacando. De pronto no lo estás haciendo de verdad como mamá, como papá. Pero él sí lo percibe así. ¿Por qué lo percibe así? Quizás le pase también con las amigas, quizás le pase con otros. Ahora, a veces uno de mamá o de papá sí los pisotea. Sino que como no es el papá o como no es la mamá, pues no importa. Porque es mi hijo y mi hijo está abajo y yo estoy acá arriba. Y hay que observarse. Hay que observarse y aprender. Ya. Hola, Fran. Estaba en un tratamiento de fertilidad y después de tres intentos no lo he logrado. Me siento enojada, frustrada y ya me fui al otro extremo de mandar todo al... Eso. Allá. Allá. Pues es que cuando algo para uno es muy valioso y ese algo no se da, pues por supuesto que uno puede sentir tristeza. A uno le ayuda a comprender las emociones lo siguiente. Cuando esas cosas pasan y uno siente tristeza es porque algo que es valioso para uno no se da. Cuando uno siente rabia es porque uno siente que algo o alguien te quita esa oportunidad. Entonces uno siente rabia porque uno cree que la vida te quita esa oportunidad. o Dios te quita esa oportunidad. O tus razones internas tú o las razones internas de tu pareja porque biológicamente no se puede. Entonces tengo rabia con mi pareja o tengo rabia conmigo. La rabia implica que alguien te está quitando algo valioso. Normal, normal. Que tengas una ilusión y te desilusiones y no sientas nada te haría alguien muy rara. Muy, muy rara. Pero no pasa nada si sientes rabia. No pasa nada si sientes tristeza. Porque es normal. Ahora, si te quedas ahí todo el tiempo por supuesto que se te puede enredar un poco y terminas malviviendo cosas con tu pareja, contigo misma. Pero en cada intento es imposible no ilusionarse. Imposible no ilusionarse. Porque si no estuvieras ilusionada ni lo harías. Pero es que ya antes de hacerlo ya está uno ilusionado. Entonces normalizarlo primero. Y después de normalizarlo pues se requiere trabajar un poquito de algo que es muy difícil y es de humildad. No siempre todo se da cuando uno quiere. No siempre todo se da en el momento que uno quiere. Algunas cosas se dan cuando deberán darse. Y otras a veces no se van a dar. Y hay que asumir ciertas realidades radicales de la vida. Sí, porque además yo te entiendo perfecto porque Jero y yo estamos pasando por lo mismo. Y voy a compartir un podcast que escuché que habla solo de eso para que lo escuches. Está en inglés. Ojalá hables inglés y lo entiendas. Pero es muy complicado porque yo creo que hasta que uno no pasa por ahí de verdad no lo entiende. Uno porque además hay una cantidad de hormonas que tiene tu cuerpo independientemente de la desilusión y la tristeza natural. Las hormonas y todo lo que uno hace con su cuerpo pues obviamente también es un extra. Yo la verdad no sé hasta cuándo uno decide parar. en nuestro caso te puedo compartir que nosotros tenemos muy claro que nuestro vínculo es muy importante y no queremos maltratarlo ¿hasta dónde? ¿no? Porque esto puede ser muy desgastante para la pareja. Entonces creo que hay un momento en que se vale sentarse y decidir ¿no? Bueno, ¿hasta dónde lo vamos? ¿hasta qué? ¿dónde lo vamos a llevar? ¿hasta dónde voy a llevar mi cuerpo? ¿hasta esto? ¿hasta cuáles son todas las opciones? Agotarlas. Yo creo que si uno lo desea mucho se puede agotar todas las posibilidades y si no ¿cómo es lo del sufrimiento? Uno sufre hasta que acepta. Claro, el sufrimiento tarda el tiempo que uno se demora en aceptar la realidad que está pasando. Y a veces pues si esa es la realidad que nos toca y si uno no puede ser mamá en esta vida pues bueno también es por algo. Mariana ¿cómo puedo trabajar el contacto cero con un narcisista? ¿cómo hemos hablado de esto en los próximos capítulos? Quiero que lo sean porque se le extraña a una persona que no te trata bien. Sí, no es fácil a veces porque aunque tú quieras contacto cero a veces se meten, a veces aparecen. Mira, si uno quiere tiene que buscar la forma de poder. Cuando hay hijos de por medio es mucho más complicado pero aún así se puede. Pero si no hay hijos de por medio, si no hay compromisos económicos de por medio y hay que lograrlo, hay que buscar son las razones internas que hacen que uno no le apueste al contacto cero con alguien que te lastimó y que te lastima. Quizás porque hay una necesidad ahí de protección de un árbol frondoso, gigante como se muestran los narcisistas seductores, pero después vas a ver y nunca te protegió. Es una ilusión falsa ahí que uno tiene. Ah, es que esta sensación de me podría cuidar porque es alguien grande, fuerte y uno va y mira y nunca te pido. Esa es la trampa que te hicieron creer. Ayer grabamos un capítulo donde hablamos de eso y no sé en qué interesante. En la segunda temporada va a salir cantidades. Pero bueno, creo que, bueno, ya nos fuimos a otra, pero vamos a hablar mucho de eso. Ana, wow, apenas descubrí este bello canal, me encanta, gracias. ¿Cómo puedo empezar a dejar de autosabotearme y permitir disfrutar de cada rol? Hoy es mi cumple 36, felicidades, y aún me da miedo experimentar cosas. Uno no tiene que experimentar todo en la vida, seguro, porque si no, o sea, uno no tiene que experimentar todo en la vida, pero si quieres experimentar algunas cosas, está genial y que lo vivas. Quizás, quizás deba uno preguntarse dónde está la prohibición del disfrute, dónde está la prohibición de la diversión, dónde está la prohibición del goce, y a veces uno descubre que tiene una sensacióncita ahí de inmerecimiento, a veces uno descubre que es una mujer del mañana y por lo tanto no puede disfrutar el hoy, porque algún día cuando tenga esto o cuando logre esto o cuando alcance esto, ahí sí quizás yo voy a, estos días he molestado mucho con que somos solo 4200 semanas, llevo como tres meses con él, somos solo 4200 semanas y hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. O sea, ya se va a acabar esta semana, ¿no? Ya se va a acabar esta semana. Tenemos menos. Tenemos menos, entonces, entonces, ¿no? A uno le conviene cuando va a hacer algo que disfruta o algo que va a experimentar, hacer conciencia plena, cómo se siente, cómo sabe, desde la simple caricia recibida a aquello que masticas, a aquello que hueles, de tal forma que te vayas acostumbrando a disfrutarlo y a estar ahí y es una buena práctica que te va a permitir irte soltando y por supuesto, ver si tienes de estas creencias que uno tiene acerca de de lo que es pecado, lo que es incorrecto, lo que no debería ser. O si descansar es malo, o si siempre tienes que hacer cosas útiles o, sí. Buena suerte. Angie, Face Purple Crying. ¿Qué herramientas o técnicas puedo usar para ayudarme con el hecho de que a mi papá no le interesa crear cercanía ni mejorar en la relación padre e hija como adultos sin que me afecte? La aceptación. No todo el mundo va a cambiar. No todo el mundo se va a dar cuenta de cosas. No todo el mundo se va a transformar para que sea como tú quieres. ¿Qué sería lo ideal? De pronto. que un padre debería ser siempre cercano a su hija de pronto. Quizás. Pero a veces el mundo no es como uno quisiera. A veces incluso el mundo no es lo justo que debería ser. A veces es como es. Y uno podría incluso más bien dedicarse a disfrutar aquello que sí hay en lugar de lo que no hay. Porque si no el sufrimiento es gigante. ¿Sabes qué le sirve a muchas personas, incluyéndome? Preguntarse cómo eran los abuelos o los bisabuelos. Una vez le hice yo un reclamo a mi padre tremendo por su distancia, por su... Hasta que me contó cómo lo trataba el abuelo. Y yo dije, no, pues. Tengo el mejor papá del mundo. Y dije, no, tengo el mejor papá del mundo. Uno casi siempre está tratando de juzgar quién es un buen padre. ¿Quién es un buen padre? ¿Quién es una buena madre? Pero casi nunca se pregunta uno quién es un buen hijo. sino siempre de allá hacia acá. No es fácil, no es fácil, pero es lo que hay. Yasmín, ¿cómo puedo trabajar el sentimiento de querer retos todo el tiempo? El sentir que domino pronto una tarea y querer cambiarla. Me enfado pronto de los trabajos y siento que no me valoro. Eso trae la insuficiencia, ¿no? Y la obsesividad. Totalmente, totalmente. Pues mira, los retos hay que disfrutarlos, por supuesto. Y avanzar puede ser genial. Y lograr y alcanzar, claro que sí, claro que sí. Pero porque es valioso. No porque te dan una bocanada de aire de ¡ay, yo valgo! No, no, no. Uno, esta metáfora que siempre hablo que la gente va corriendo detrás de lo valioso persiguiéndolo o va huyendo de lo que teme. Y hay que definir eso. A veces lo que uno está tratando es de demostrarle al mundo que uno es suficiente, que uno vale, que uno es capaz. Y entonces cuando ya logró algo, necesita otro algo y después necesita otro algo y después necesita otro algo y después necesita otro algo. Insaciable. Hay que disfrutar los logros, claro que sí. ¿Qué tareas le dejarías a alguien así de obsesión? O sea, tareas de estas de escalerita unas primeras, dos, tres años obsesivos. Unos tips claros. Hay que aprender a no hacer nada. Eso me dijo a mí una vez. Me dijo, pero ni aunque estés en la playa, no te lleves un libro que cultive el intelecto. No, es una novela. Aprender a perder tiempo. Aprender a perder tiempo. Aprender a no hacer nada. ¿Te imaginas el lujo de no ser tan dueño de uno que pueda decir no hago nada? ¿No? Esos son aprendizajes que hay que tener. Aprender a ser el segundo. Aprender lo bueno que tienen aquellos que te parecen mediocres o insuficientes o que no dan la talla. Poder ver el otro lado. Uno a veces juzga quién es más inteligente o quién es más productivo y entonces a este de pronto sí le creo y los demás no. Mira, la persona más inteligente que hay es la que tiene la mayor capacidad para ser feliz. Lo demás, historietas que nos contamos. Cindy, ¿podemos encontrar ese tipo de test como el que le hacen a sus invitados en línea o son netamente material del especialista? No saben. O sea, es que no saben lo que se viene. Es cuestión, o sea, el otro semestre se van a encontrar una cosa tremenda porque van a poder hacerse un análisis con gráficos de 20, 22 páginas que te explican cómo impactas a los demás, cómo sacas lo mejor o lo peor de los demás, cómo los demás pueden sacar lo peor o lo mejor de ti. Incluso puedes tener un análisis de tu personalidad y de tu pareja y hacer así y ver cuáles son las oportunidades de mejora, las áreas y formas de hacerlo. O sea, esto en cuestión de nada lo van a tener para que sea accesible y puedan aprenderlo y con los métodos de trabajo va a ser una cosa se va a ir enterando Sí, pronto les vamos a contar pero sí, la idea es que todos ustedes puedan hacer el test que hacen nuestros invitados aquí así dándole un clic. Cecilia, hola, no encuentro tus libros ¿en dónde los compro? Uy, mira, si estás en Colombia en todas las librerías si estás en México solo se consigue uno que se llama Hazte dueño de ti y se consiguen algunos libros técnicos en la editorial manual moderno de México que son más para psiquiatras y para psicólogos ahora, por Busca Libre puedes conseguir unos ocho títulos aproximadamente hay unos que solamente se consiguen en Colombia pero ahí tienes una Mira, esta es la versión mexicana es el que se consigue en todas partes de México ya que es el que le damos le regalamos a nuestros invitados es el primer libro que tú me regalaste a mí dedicado Hazte dueño de ti Tengo 30 años ¿cómo puedo tomar distancia de mis papás sin sentir culpa? Isabel Es que a veces uno se cree las historias que hacen que uno se siente una mala persona por tomar distancia o por no cuidarlos a veces porque te lo hacen creer y otras veces porque uno tiene un corazón y en ese corazón hay momentos de la vida en donde quizás los padres tengan ciertas necesidades y uno dice estoy como atrapado no puedo irme uno construye la vida que uno construye y uno tiene que tratar en la medida de lo posible de no ponerle esas cargas a los hijos uno tiene que tratar de lograr cierta independencia para que no sean los hijos los que tengan que cargarte por cosas de la vida a veces hay embates y uno de los padres tiene alguna debilidad y si uno puede pues hay que hacer algunas cosas pero no sacrificar la vida hay que ver cómo porque no puede sacrificar la vida ¿no? y quizás tenga uno que tomar ciertas medidas que al principio son impopulares hay gente que se queda ahí y los otros cuatro hermanos eso sí feliz y tú ahí cargando todo el armazón que uno nunca debería sentir culpa por vivir su vida la verdad totalmente porque uno viene a vivir lo que le toca Miriam ¿cómo transitar la enfermedad terminal de uno de los padres? algún libro uy mira uno mío y uno de una colega alemana el mío se llama Cuando la vida te confronta tiene varios elementos algunos capítulos acerca del sufrimiento que implica enfrentar la pérdida enfrentar la muerte ese libro te puede sumar un montón y hay una amiga alemana que se llama Elizabeth Lucas tú me dejaste leer ese libro sí Elizabeth Lucas tiene en español debe tener unos 12 libros por lo menos ya hay uno especialmente que se llama En la tristeza pervive el amor ahora también puedes buscar una de las yo tengo una organización una de mis organizaciones se dedica a temas de logoterapia que es la terapia de Víctor Frankel acerca del sentido de la vida y del sentido del sufrimiento hay muchos cursos hay muchos libros que te pueden ayudar busca temas de logoterapia que te van a sumar un montón yo te puedo yo pasé por ahí lo único que yo te puedo decir en mi experiencia es no sé si es bueno pero bueno lo bueno de por lo menos saber que alguien que tú quieres está viviendo sus últimos días y que no es un accidente y no es algo que te tome por sorpresa es que ya lo sabes y puedes aprovechar el tiempo al máximo aprovechalo sí aprovechalo dile que lo amas todo lo que quieras pasa tiempo con ellos y y la otra que yo te puedo decir es que cuando la gente está sufriendo porque las enfermedades son horribles hay que dejarlos ir que se vayan en paz y felices de que ya están cansados de estar aquí llegó la chata hola chicos dejé mi mi empleo porque sufría acoso laboral y puse en primer lugar a mi salud pero al mismo tiempo me siento tonta o culpable por no haber soportado la presión ¿qué consejo me da? mira uno tiene que estar donde puede estar y donde es un lugar seguro para mí si no es un lugar seguro para ti tomaste la decisión correcta eso no quiere decir que no aprendas de eso porque a veces uno en retrospectiva mira hacia atrás y uno dice quizás soy alguien altamente sensible y no soporto la crítica y en este lugar apostaban a estas prácticas de honestidad radical que tienen algunas empresas que requieren cierta fortaleza porque hay cosas difíciles de escuchar y entonces aprendes cosas de ti y dices ok tengo que trabajar un poquito en esto otras veces hay variables culturales y trabaja uno con personas que son de diferentes países y hay algunos países donde dicen las cosas de frente y hay otros donde le dan la vuelta y lo maquillan y entonces uno que está acostumbrado a que le den la vuelta y lo maquillan le llega un jefe o un par de colegas que son de otro país donde dicen todo de frente y uno se siente profundamente agredido y ahí está un tema cultural entonces si no estabas bien no te sentías cómoda y tomaste la decisión de separarte por tu salud mental y física está genial pero en un tiempo hazte la pregunta y trata de analizar qué sucedió para que tengas ahí también aprendizajes que te lleven a avanzar a evolucionar Natalia ¿qué hacer sin ninguna relación en mi vida aparte de la familiar dura? no tengo amigos las amistades nunca me duran y nunca he tenido pareja ya no habré otra respuesta o algo está mal en mí ¿es así? mira yo creo que uno debe preguntarse cosas no quiere decir que seas una mala persona o que seas una mala mujer pero uno tiene que preguntarse cosas a veces por ejemplo uno puede ser muy tímido y entonces uno envía señales interpersonales en donde nadie se le acerca porque uno de entrada ya está con cierta distancia o a veces uno sufre de insoportitis aguda y cualquier cosa lo toma uno personal y se pelea muy fácil y la gente se cansa cuando uno evalúa y hay como un factor común y ese factor común es uno yo creo que esa es una oportunidad iluminatoria muy importante en la vida en donde hay un punto de inflexión en donde uno se hace estas preguntas que estás empezando a hacerte y si es un tema de timidez pues a trabajarla y si es un tema de insoportitis por llamarlo de alguna manera pues a trabajarlo y de pronto le metemos algo de suerte y entonces has estado en sitios y has corrido también con mala suerte pero de entrada antes de pensar en mala suerte antes de pensar en el destino que los demás etcétera exacto acuérdense que la respuesta siempre es uno el común denominador de todo lo que hay en nuestra vida es uno y yo para eso siempre recomiendo de verdad la terapia si no has tomado terapia o no hayas eso que dice Frenzy eres tímida o qué es lo que te pasa la terapia puede ser una gran guía cuando uno no entiende qué pasa mira incluso ahora acabamos de hacer una alianza esta semana hicimos una alianza con terapia un clic y en yo creo que en unas tres semanas vamos a tener la posibilidad de tener un código especial para que salga mucho más económico y puedas entrar a una plataforma que está llena de terapeutas que han sido entrenados en mis programas de formación gente de altísimo nivel y va a salir mucho más económico cuando uno hace esas preguntas a veces dejarse acompañar es una buena opción sí 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 paola hola ya no siento motivación por la vida mi pareja se murió en un accidente hace un año lo siento y siento mi vida estancada todavía siento como si hubiera pasado muy poco desde que se fue seguro porque hay penas o duelos que se mantienen ahí como un eterno presente y no es fácil no es fácil pero hay que actuar hay que actuar porque la vida va pasando y uno se queda detenido en el tiempo y puede ser doloroso y puedes no tener ganas pero busca ayuda busca ayuda los duelos son procesos normales de la vida pero cuando a uno se le complican y la vida se detiene y uno no logra salir del hoyo hay que buscar ayuda las formas para solucionar esto ya existen no tiene uno que permanecer años ahí en las sombras sino levantar la mano y pedir apoyo creo que nos queda tiempo para una pregunta todavía sí Mónica son lo máximo gracias por este espacio ¿cómo trabajar el sentido de abandono? siento que viene de la infancia que era la última que venía a recoger a la escuela ahora siento que todos me dejan a veces viene de temas viejos el asunto pero no importa no importa si te abrazaron mucho te abrazaron poco si te dejaron en la escuela ya no importa porque ya fue lo importante es el presente el tema es que esas sensibilidades que uno tiene hacen que uno le preste más atención a ciertas cosas luego a veces no importa tanto la presencia de algunos sino cuando no están presentes a veces a veces no importa tanto que algunos si llegan a tiempo y que algunos si se la jugarían un poco por ti sino cuando alguien no se la juega por ti porque está uno tan sensible a ese tema que es un tema viejo que es como si uno estuviese buscando un departamento para irse a vivir en arriendo entonces cuando vas manejando el carro vas viendo los se arrienda que están en todas las ventanas pero si no estuvieras buscando un apartamento no te fijas como el coche rojo fíjate un coche rojo vas a ver 600 coches rojos tal cual tal cual entonces quizás te estés perdiendo de un lado de la vida en donde no hay presencia del abandono porque tienes esa sensibilidad eso por un lado por otro lado muy seguramente hay que esforzarse por el cultivo de la autoestima el cultivo del amor propio también el manejo de la soportitis de la tolerancia al malestar porque a veces uno no soporta que alguien te dejen visto dos horas o 24 horas porque uno quisiera ahí que te estén aliviando y hay que aprender a sacar callito callito aprender a manejar la soledad aprender a manejar que el mundo no gira alrededor de uno que no es personal que no es personal y cultivar algunos intereses más allá de la necesidad de tener un vínculo oficios actividades y cosas que doten la vida de sentido para no estar todo el tiempo ahí en la búsqueda de alguien que no me abandone se nos fue el tiempo esto corrió corrió como siempre oigan bueno Efraín ya lo soltó yo no lo había dicho pero pronto les vamos a explicar esto de la terapia un clic pero de verdad a mí la mucha gente y les agradezco muchísimo que me escriban y me preguntan siempre que dónde pueden tomar terapia y o que si pueden tomar terapia con Efraín esas son de las preguntas que más me hacen entonces esto va a ser una herramienta increíble para que la gente que quiere accesar a una terapia increíble lo pueda hacer ya pronto les vamos a contar pero bueno si son parte del Rincón de los Horrores van a tener un descuento y bueno todo esto es para ustedes nos veremos en el próximo live sí suscríbanse acuérdense ponerle ahí la campanita para que les avise el episodio del domingo está bien padre el de esta semana de Gonzalo también y ahí están todos los que no han visto todos véanlo y rígan el chisme a compartirlo a compartirlo con los demás sí y bueno acuérdense también si nos quieren escuchar los pueden escuchar en las otras plataformas en Spotify en Apple Music en todas les mandamos un beso y gracias chao bye